Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Armando Luna Canal es ese diputado federal de Coahuila, nos acompaña vía telefónica. Armando, muy buenos días, te saludamos, Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues para compartir con el auditorio, ¿Cuáles son las acciones que se están realizando con el Hospital del Niño en Saltillo? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y segundo, comentar que durante la campaña, y además lo lo compartiré con el resto de quienes tenemos candidatos, una de las principales preocupaciones de las personas que nos eligieron fue temas de salud, y sobre todo también temas de gestión. Y creo que lo que hemos venido haciendo, y nos dimos cuenta también, que uno de los problemas principales que hay son los la gran cantidad de casos de diabetes, que cuando lo vemos ya en adultos mayores, o en adultos, pues ya implica amputaciones, implica problemas serios de vista, y lo que nos dimos a la tarea, bueno, puede tratar de prevenir. Tenemos ya prácticamente un año donde estamos llevando servicios de salud, sobre todo de detección, y de medición de peso y corporales en escuelas. E iniciamos acá en Saltillo, en el distrito, que yo donde fui electo, es el cuarto distrito, y a raíz de eso, bueno, empezamos a llevar el hospital del hospital especializado en atención a menores, a distintas escuelas. Creo que el resultado ha sido muy bueno, y evidentemente el apoyo del gobierno del estado ha sido indispensable para hacerlo, y bueno, platicando esto con mis otros compañeros diputados, lo que pedían ellos, y en ese momento, de llevar este mismo servicio a otras regiones del estado, el día ayer estuvimos en Sabina, pero sin duda creo que vale la pena que lo sigamos haciendo en otros lugares. Creo que es importante acercar los servicios que brinda de manera normal el gobierno estatal, pero llevarlo a las escuelas donde están concentrados la mayor cantidad de niños en nuestro estado, y quiero decir además con mucho gusto que esto nos ha permitido dar una atención directa, y creo que en el lugar más sencillo, que en las escuelas donde los niños pueden tomar hábitos distintos, la verdad es que cuando ya somos adultos, es mucho más difícil cambiar este tipo de conducta, y creo que también con eso estamos sembrando pues a futuro adultos más sanos. Sobre todo si tomamos en consideración que los recortes presupuestales anunciados por el gobierno federal precisamente es en estos dos rubros donde más van a afectar, en el rubro de la educación y en el rubro de la salud. Bueno, lo que pasa es que, bueno, incluso antes de esto, lo que no tenemos es la posibilidad, es más, como decimos en la casa, no no completamos, de tanta gente que pudiera estar enferma, yo creo que sobre todo la diabetes, es una un epidemia que afecta a sociedades como la turbulencia, donde tenemos, bueno, ingresos sin duda superiores a la media nacional, y donde también tenemos hábitos de consumo y de alimentación muy parecidos a los de nuestros vecinos de Estados Unidos, pero el problema es que también tenemos combinado con una una actividad, yo yo, muy sedentaria, una vida muy sedentaria, y esto independientemente del presupuesto que haya, que es para las personas que ya están padeciendo una enfermedad de este tipo, creo que por más presupuesto que le destinemos o por más hospitales, no vamos a tener el recurso suficiente para enfrentar un problema de esta magnitud, si no tomamos medidas correctivas, y sobre todo creo y coincido que hay que tener sobre todo las medidas para que estos ajustes no afecten las áreas más sensibles, y estaremos muy al pendiente en la aprobación de este nuevo presupuesto, que los recortes que se hagan, o los ajustes, o las novedades que vengan a este presupuesto, sean para áreas más sensibles, y sobre todo que dentro de los mismos sectores de salud y educación, pues que se eficiente de manera decidida, por ejemplo, veían ustedes, yo lo vi en prensa, que parte del gasto en educación, bueno, que la sección veintidós allá del sindicato en Oaxaca, pues lo gastaba en comisiones para préstamos, ¿no? Yo creo que hay muchas áreas en las que se puede recortar, en las que se pueden hacer eficiencias, sin descuidar los servicios básicos. Bien, pues es muy importante esta labor y enhorabuena porque es positiva para los niños y ojalá también se permee en otros municipios, además del de Saltillo y el de Arteaga, que pudiera llegar también acá a la región lagunera. ¿Acabría esa posibilidad, Armando? Bueno, sin duda, el gobernador del estado, lo que nos ha, el presidente Orgüen, lo que nos ha dado es la oportunidad a los diputados federales de hacer todas las gestiones necesarias. Quiero decirles que esto lo hemos platicado también con nuestros compañeros diputados con Refugio Sandoval y con Flor Renteria. Ellos también están interesados, será cuestión de que ellos ya se tengan de acuerdo con las autoridades de de salud y yo por mi parte lo que les puedo decir que es una gran idea, es una gran iniciativa, y creo que se notan los resultados en el muy corto plazo en el cambio de hábitos de los niños. Bien, estamos charlando con Armando Luna Canales, diputado federal de Coahuila, y bueno, pues aprovechando esta charla, Armando, nos gustaría conocer también tu punto de vista en torno a este periodo extraordinario de sesiones que habrá para el análisis de los cambios en el artículo treinta y dos de la ley tres de tres, ¿qué es lo que podríamos esperar los ciudadanos de este periodo extraordinario? Bueno, la precisión de este artículo, si ven ustedes la gran polémica que se desató por la propuesta del senador, de incluir a particulares dentro de la rendición de cuentas del esquema este de publicar declaraciones patrimoniales y conflictos de interés y declaraciones de hacienda, y el resultado es bueno, creo que lo vimos todos, como se incorporó en el Senado, en última hora, y desde el día que se aprobó, si ustedes recuerdan y ven las notas de prensa, ese día y al otro día, en la Cámara de Disputados advertimos ya que era necesaria una revisión a ese artículo. En ese momento, la decisión que se tomó fue de aprobar la minuta del Senado como venía, para no detener el resto del paquete de corrupción, porque eso hubiera implicado devolver toda la legislación al Senado para su posterior revisión, y la experiencia, bueno, mía y de otros compañeros diputados, cuando pasa eso, luego se enfrascan entre ambas cámaras a veces en discusiones innecesarias. Finalmente, la decisión fue sacar el paquete completo, y lo que les puedo decir es que creo que fue un acierto del presidente hacer observaciones a ese artículo, donde lo que nos dice es finalmente que hay que precisar muy bien esa redacción para que coincida el objetivo con la redacción del artículo, que no haya gente que no debiera estar obligada y que la redacción haga que esté obligada. Entonces, creo que esta revisión va a permitir que solo aquellas personas que tienen un, digamos, un ingreso directo del gobierno, que participan en ciertos concursos de obra pública, donde pudiera haber una sospecha o alguna presunción de corrupción, pues creo que lo más importante es que ellos también den cuentas, como también lo tienen que hacer los servidores públicos, pero creo que hay muchísimas personas que no tienen ninguna necesidad ni obligación de dar información, porque además no es necesario ni para la sociedad, y además porque nadie está interesado en saber cuánto ganan o qué tienen los empleados de determinado negocio, ¿no? O los dueños, sencillamente quien tenga un trazo directo con la autoridad. Pero que habría la posibilidad de incluir en este artículo treinta y dos, si bien la exclusión de todos estos empresarios que no tienen una relación directa con el recurso público y sobre todo los beneficiarios de los programas sociales, pero sí de alguna manera incluir a quienes pudieran tener algún conflicto de intereses como el grupo IGA o algunas otras constructoras que se convierten en preferidas de algunos gobiernos. Bueno, yo creo que el objetivo final es ese, ¿no? Que quien tenga un ingreso directo, quien participe en concursos de obra pública o en las publicaciones, o quien tenga el uso de bienes públicos para, bueno, para tener un beneficio económico, lo cual es legal y legítimo. Lo que la sociedad quiere saber es quiénes son y poder detectar de esa manera, pues un posible conflicto de interés, un posible acto de corrupción, o algo que fuera indebido. Creo que la gente quiere saber eso y la gente no quiere saber otros temas. Bueno, pues cumplamos con lo que la sociedad pide, que es que quien recibe ingresos directamente del gobierno a través de los contratos de obra pública, que son justamente a los que haces mención, que son contratos de muchos millones de pesos, que son contratos que tienen involucrados servicios públicos esenciales, y eso, bueno, creo que coincidiremos todos en que hay quienes están interesados en saberlo, y es legítimo que lo sepa. Pero también en lo que han incidido muchos de los legisladores de oposición, sobre todo de Acción Nacional, es en recomendar modificaciones al artículo veintinueve para ser obligatoria desde la ley, las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de todos los funcionarios públicos, pero insistiendo en la máxima publicidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues lo que te puedo decir, no es que mi opinión, pues lo que te puedo hablar es con mis acciones. Yo publiqué el primer día de campaña, hice las publicaciones, incluso en los formatos que planteó el INCO, que eran, digamos, es ahí donde está la discusión, si tiene que ser en esos formatos, o será en formatos que posteriormente publiquen del Consejo Ciudadano, del Comité Ciudadano que se integre para este efecto. Yo en lo personal no tengo el más mínimo conflicto, y además ya lo hicimos en su momento, en que se publiquen en los formatos del INCO, pero también entiendo que hay información ahí que pudiera ser sensible, o que pudiera tener alguna repercusión, sobre todo en la esfera de infinidad de algunas personas, creo que eso habrá que revisarlo, pero lo que ya existe es una obligación de publicar, y lo único que veremos es cómo lo van a determinar, pero además hay que decirlo, lo van a hacer ciudadanos, no lo va a hacer el gobierno, ni lo va a hacer ninguna autoridad. Yo con esa parte estoy de acuerdo en que se haga, más bien en que quede como está, sencillamente que publiquemos todos lo que tenemos que hacer, y yo invitaría a toda la gente que está empujando en este momento esta publicación, pues que lo hagan sin la ley, como lo hicimos nosotros, que publiquen sus declaraciones de impuestos, del conflicto de interés, y también sus declaraciones patrimoniales, sin necesidad que sea una obligación legal, como lo hicimos nosotros aquí en Coahuila, hace más de un año. El que nada debe, nada teme, ¿verdad Armando? Pues yo estoy convencido que todo, cuando tiene una explicación clara, y lógica, y racional, pues está ahí, y si alguien quiere conocer más a detalle la situación patrimonial, pues bueno, hay mecanismos de hacerlo. También entiendo que alguien no quiera dar a conocer alguna información, pues bueno, ya eso se determinará a futuro, pero yo invitaría a quienes en este momento, especialmente aquí en Coahuila, a quienes tienen ahí mucha preocupación porque se incluyan los formatos, pues que prediquen con el ejemplo, que publiquen, como decimos nosotros, y después ya veremos qué dice la ley, ¿no? Diputado, le saluda Marcela Pámenes, aunque también tendríamos que reconocer que para un buen candado, un buen cerrajero, y entonces hay muchas alternativas y muchas vías para que lo que declaren, no necesariamente este sea lo que es, y sabemos las figuras de los prestanombres, y sabemos cómo otras personas pudieran hacerse cargo de propiedades y de bienes que no declaran los propios políticos, porque además la desconfianza y el descrédito en general permea en la sociedad. ¿Cómo hacer para que esto no incida todavía más en la percepción que se tiene de la clase política? Pues bueno, lo que yo le puedo decir es lo que yo ya hice. Yo publiqué todos los vídeos que conoce de maneras, yo la verdad no las conozco, pero además lo que le puedo decir es que hay que publicar la información, y lo que también le comento es, hay personas, los he visto muy interesados, sobre todo algunos militantes del Partido Nacional, pues que hagan público independientemente lo que diga la ley, y creo que eso va a permitir que el ciudadano sepa exactamente quién utiliza todo esto como un tema retórico, como un tema de propaganda, y quién lo utiliza, bueno, sencillamente como una obligación legal, como parte de nuestra labor legislativa, es dejar reglas claras, que no deje también a posteriori una posibilidad de que alguien, mediante un instrumento legal, pues se salga de un esquema de control. Pero bueno, eso insisto, será algo que se determinará con los formatos que determinen los propios ciudadanos, pero por lo pronto yo lo que le diría es que el avance del control, el avance de la transparencia, como lo hemos visto, es un avance que se ha ido dando de manera paulatina, y sobre todo en distintos frentes. Hoy estamos hablando de esto porque los accesos a la información pública, pues digamos, dieron cierta información, ahora creo que la publicidad del patrimonio de los servidores públicos va a dar otro avance importante en eso. Y bueno, sin duda, lo que entiendo que me dice usted de este comentario, es que no hay un mecanismo perfecto. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es hacer un mecanismo que si bien es cierto y no es perfecto, habrá que hacerlo perfectible y habrá también que llevarlo hacia niveles de certeza del ciudadano. Yo quiero dejar bien claro, en su momento nosotros hicimos la publicidad, los diputados del PRI, hicimos la publicidad en los formatos que planteó el INCO. Y también lo que le puedo decir es que esa información que está ahí referida, no solo está en referencia directa a nosotros, sino también a familiares directos y a otras personas que pudieran tener algún vínculo patrimonial con nosotros. Yo lo que le puedo decir es también, esa es la información que en su momento se nos pidió, pero estaríamos también en la mejor disponibilidad de publicar otra información que se requiere. Ajá. Luego, a la iniciativa privada le parece injusto lo de la ley 3 de 3 que los incluya, pues, porque finalmente, pues, ustedes decidieron ser funcionarios, ¿no? Ustedes decidieron estar en la política, no así los, la iniciativa privada que está desde, desde un campo de, de, de mucha desventaja porque no está el suelo parejo para los empresarios como para los políticos. No, y estoy de acuerdo. Por eso yo creo que la propuesta de Luis Fernando Salazar debía ser modificada y así se hizo. Creo que el presidente tuvo un acierto en hacer un cambio a esta propuesta y que sean solamente aquellas personas que reciben grandes cantidades de dinero del gobierno. Y creo que eso estamos totalmente de acuerdo en que eso es lo que debe ser. Y por supuesto que ampliar esto a todas las personas no solo sería un error en términos de derechos, sino que también sería un error hasta diría yo práctico y logístico donde si hay, no sé, el número de servidores públicos que serán obligados al final. Pero no es lo mismo revisar un millón de datos a revisar ciento veinte millones de datos. Somos todos mexicanos, ¿no? Eso en ese mar de información, pues seguramente se perdería la efectividad del mecanismo de compra. Así es que creo que sí tiene que ser ajustado y por eso celebro yo que el presidente haya observado esos artículos que contenían esa propuesta que hicieron y finalmente de mi parte, Armando, conocer tu punto de vista como legislador del conflicto que se está viviendo actualmente entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación, que ya habló de un ultimátum para levantar los bloqueos a lo que la CENTE respondió con agudizar aún más los bloqueos y las manifestaciones desde el punto de vista legislativo. ¿Cuál sería la solución, Armando? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde las leyes están hechas, donde las leyes ya están dictaminadas y están aprobadas y vigentes, a veces hay que decirlo. Esto que pasa ahí en Oaxaca es la excepción a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en Coahuila, las evaluaciones que hicieron, los maestros acreditaron, se están certificando en los niveles que se requieren para alcanzar los mejores niveles. Así que creo que la normalidad está aquí. Allá hay una excepción donde esta excepción implica que hay quien quiere salirse de la observancia de la ley. Creo que lo que toca es mucho diálogo. Creo que también hay necesidad de, diría yo, de llevar el diálogo pues hasta los últimos límites porque entiendo también que hay situaciones especiales ahí en Oaxaca con sus idiosincrasias, con los usos y las costumbres de muchas de las comunidades, donde pues bueno, yo creo que es una parte de cómo se instrumenta la ley. Creo que el esquema gradual y el esquema que se ha venido siguiendo, bueno, creo que eso también puede seguirse manejando para que no haya un conflicto, un conflicto de violencia. Creo también que eso no justifica que se esté afectando a miles y miles de personas de Oaxaca. Yo tengo familia en el mismo de Tehuantepec y la verdad es que es un problema ya para hasta conseguir alimento. Sin embargo... Creo que eso no se justifica bajo ningún concepto el afectar al resto de la comunidad por un problema que si bien es cierto, hay quien lo siente como propio y lo sienten muy profundo en su realidad. Creo que eso no justifica bajo ningún concepto afectar al resto de la comunidad. Sin embargo, pareciera como si el camino del diálogo ya estuviera agotado y estuviéramos frente a un diálogo de sordos, porque ayer platicábamos aquí mismo en contextos vía telefónica desde Oaxaca con uno de los dirigentes de la sección 22 de la coordinadora que mencionaba que ellos... Le hacemos la misma pregunta del ultimátum de gobernación y de que no... Y que el condicionamiento del diálogo a la reforma educativa. Y ellos dijeron que de ninguna manera van a quitar del pliego petitorio la abolición de la reforma educativa. Por su parte, gobernación dice la reforma educativa no se mueve. Entonces ya llegamos a un punto de no retorno, donde el diálogo prácticamente está agotado. Legalmente, ¿qué es lo que seguiría, Armando? Bueno, yo creo que lo que toca en lo legal y en lo práctico es seguir dialogando. Creo que el punto importante es que como en toda negociación, y bueno, en su momento me tocó a mí vivir algunas negociaciones incluso sobre ese mismo tema, pues es a veces incluso que las partes para avanzar en la negociación digamos que radicalizan su postura, la otra también, pues hacen o polarizan la situación. Creo que esto es dentro de un conflicto, sucede y también creo que hay gente con la habilidad suficiente a nivel nacional, pues para entender que es parte de un proceso de negociación, ¿no? Que creo también que lo más importante es, si ya están claros esos puntos, creo que lo que tenemos que buscar ahora también es tratar de salir de la parte conflictiva. Creo que el problema aquí con Oaxaca va mucho más allá de los problemas que tienen que ver estrictamente con lo educativo. Hay problemas sociales, hay problemas económicos, y creo que también buscando compensar uno con otro puede buscarse una salida a este conflicto. Entiendo también, y lo leía hoy en la mañana, en la columna de Raimundo Río a Palacios, que además creo que toca bien el tema, prácticamente saber que lo que está en juego no solamente es el tema educativo, creo que es el futuro y el desarrollo de un estado tan importante como es Oaxaca, y creo que ahí no podemos escatimar ningún intento de diálogo, y creo que la gente tiene que seguirse sentando a platicar, tiene que seguir buscando la salida, y creo que también tenemos que entender correctamente que lo que está en juego ahí no es únicamente la aplicación de esta reforma educativa, sino como bien dice, insisto, Raimundo Río a Palacios, el día de hoy, pues hay muchos más intereses en juego ahí. Muy bien, Armando Luna Canales, diputado federal por Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, como siempre, es un gusto saludarlos, y estamos a sus órdenes para cualquier tipo de información. Gracias. Buenos días.